Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pite Languila Este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, Pite Languila Este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila Oye mami ya tu sabes que amigo soy yo, Pite Languila el maestro reba de los pichiboy Este yo se que tu muestro es de pago y la fama es lo original es que no tiene congreso Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pite Languila Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pite Languila Este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, Pite Languila Este es el estilo de Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila Mami ya tu sabes quien llego, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los pichiboy Ya tu sabes que con nosotros la hua esta frente a las calles récord Probe el dinero, ya tu sabes como es esto Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila Pite Languila, de Pite Languila, de Pite Languila